Pendiente de esta transmisión, queremos pues agradecerles muy sinceramente a todas las personas que están acá presentes con nosotros en esta mesa porque traen valiosa información para ustedes en esta noche y les agradezco desde ya por estar presentes a Cámara de Comercio de la Esquipulas a cada uno de ustedes por estar acá y a ustedes televidentes que ya se unen también un sincero saludo en esta noche especial a los televidentes de Canal 5 Nuestra Esquipulas TV estamos muy contentos de compartir esta noche tan especial con ustedes ya nos están contando que estamos enlazados también con nuestras Esquipulas en Facebook y pues estamos muy contentos de compartir esta información vamos a presentar a cada una de las personas que nos acompañan esta noche para que nos cuenten su nombre y nos digan el cargo que representan en Cámara de Comercio Bueno, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación mi nombre es Verónica Moscoso y soy presidente de la Cámara de Comercio Gremial Esquipulas Muchas gracias, buenas noches, es un gusto saludarles mi nombre es Melvin Hernández, también integrado con la Cámara de Comercio en una de las vocalías un gusto saludarles Muy buenas noches a todos los oyentes mi nombre es Cintia Recinos y soy secretaria ejecutiva de Cámara de Comercio Buenas noches a todos los telespectadores que están ahí pendientes de esta señal mi nombre es Juan Miguel Hurtado Arita y soy el actual tesorero de Cámara de Comercio de Esquipulas Muy bien, ellos son las personas que nos acompañan en esta oportunidad es muy importante esta entrevista que estamos realizando porque tiene un objetivo especial se aproxima el 9 de marzo una celebración muy especial para los esquipultecos y por ende pues como esquipultecos tenemos que unirnos desde allá para hacer esta actividad más grande de lo que aún es el 9 de marzo marca una historia muy importante es la venida del Cristo Negro de Esquipulas a nuestra ciudad y por ende se celebra esta fiesta Verónica nos puede contar al respecto sobre esto Claro que sí, Walter pues la verdad es que nosotros estamos aquí porque queremos compartir pues con nuestro pueblo de Esquipulas y con todas las personas que se encuentran fuera de nuestras fronteras patrias para contarles un poco acerca del 9 de marzo y cuál es la actuación que nosotros desempeñamos dentro de este día como Cámara de Comercio nosotros nos encargamos de todo lo que es el digamosle así todo el preámbulo de poder realizar esa quema de castillo esas luces espectaculares que aparecen en la noche pero el 9 de marzo no es solo eso el 9 de marzo ya lo decía Walter es la celebración pues de la venida de nuestra bella imagen del Cristo Negro de Esquipulas a esta ciudad ¿verdad? y que pues nosotros como buenos ciudadanos como buenos católicos tenemos que agradecerle mucho y decir de alguna manera que estamos agradecidos con nuestro Señor por darnos la oportunidad de tener nuestros comercios de tener nuestras familias y de poder nosotros salir adelante día con día el 9 de marzo es esa fecha tan importante que muchos en Esquipulas esperan pero también ahora Walter muchos que nos ven desde otros lugares, desde otros países también se vienen a celebrar con nosotros el 9 de marzo a Esquipulas es cada uno de nosotros pues dentro de la junta directiva aquí pues nos hacen falta miembros pero cada uno juega un papel muy importante porque es una fecha que está cargada para nosotros de mucha actividad de mucho trabajo, de mucho compromiso y pues queríamos compartir, queremos mejor dicho compartir esa alegría de saber que nuevamente estamos a las puertas del 9 de marzo y que nosotros tenemos esa tarea tan importante de poder realizar esa celebración pero sobre todo agradecerle al público que está en su casita y que pues nos permite llegar hasta ellos porque ellos también son parte importante de esta celebración una celebración familiar una celebración donde todos los esquipultecos se vuelcan a la doble vía van a escuchar esa misa tan importante esa misa de acción de gracias a ese Cristo maravilloso y pues todo eso tiene esa connotación de importancia que nosotros como Cámara de Comercio le damos queremos realzarlo, queremos hacer algo maravilloso en este año y pues para ello yo quisiera de verdad que mis compañeros me ayudaran un poco con lo que es un poquito de la historia de la celebración del 9 de marzo porque creo que eso es muy importante que empecemos a recordar cómo se hacía antes y para eso pues nada mejor o nadie mejor que don Juanito Hurtado que es quien ha tenido más oportunidad de estar dentro del gremio y que tiene pues ya bastante experiencia en lo que ha sido la realización del 9 de marzo Sí, muchas gracias señor presidente en realidad para conocimiento de todas las personas que en este momento están al pendiente de esta señal queremos contarles verdad que la imagen del Cristo negro de Esquipulas fue obra del gran escultor según se dice portugués Kirio Cataño y eso hace 424 años bueno, él trabajó a solicitud de un grupo de personas sesquipurtecas que hicieron el pedido a través del curato de Quisaltepeque que podía en ese tiempo tomar esta responsabilidad y contrataron, dice la historia, a este gran escultor por una cantidad de cientos tones o sea, no sé cuánto equivalía soy honesto, no sé cuánto equivalía en nuestra moneda actual pero se supone que era una cantidad bastante fuerte de lo cual dice que él pidió el 50% adelantado y 10 tones adicionales que no se sabe por qué razón los pidió así pero que sirve esa en un contrato que está en Quisaltepeque en el libro ahí precisamente él lo entregó según la historia el día 4 de octubre de ese mismo año que fue el año anterior a la venida del señor acá de Esquipulas entonces, él cumplió pero se estuvo ahí en Antigua Guatemala la obra y posteriormente fue decisión del grupo del comité nativo de acá de Esquipulas para ir a traerlo allá a la Antigua y eso empezó, se supone que fue como allá por el mes de enero que llegaron allá y se vinieron dice que en peregrinación como por eso se dice que el Cristo Negro es el primer peregrino que llegó a Esquipulas y vino exactamente el día 9 de marzo del año siguiente y que fue escrupido razón por la cual ese día es el que se toma como el verdadero día del señor de Esquipulas no sé si contestó su pregunta Muy bien, amigos televidentes de Canal 5 de nuestras Esquipulas TV estamos platicando, conversando y pues conociendo un poco más de la tradición del 9 de marzo es muy importante porque varios esquipultecos desconocemos en realidad que celebramos todos pensamos que solo es porque va al castillo pero en realidad no solo es eso el 9 de marzo es una gran tradición como le decía el que me antecedía a mí es una gran tradición de muchos años que marca una historia muy importante de Esquipulas que es la venida del Cristo Negro a nuestra tierra esta milagrosa imagen que ha acaparado la atención de multitudes, de millones de peregrinos que cada año vienen a nuestra tierra de Esquipulas pero me he mencionado algo muy importante antes de darle la palabra quiero saludar a Tony que Tony Canzal le está viéndonos en Estados Unidos Luis Ordóñez le envía saludos a ustedes y bendiciones especialmente a ver a los moscoso nos dice por acá estamos transmitiendo también para Facebook y a través de nuestras Esquipulas agradecemos a ustedes por estar conectados y por dejar su mensaje muy importante porque queremos compartir esta señal a nivel internacional porque hay algo muy importante que quiero contarles y por eso le voy a dar la palabra ahorita a ver si alguien más quiere conversar en Estados Unidos hay muchos Esquipultecos y tenemos entendido en Kansas, en Los Ángeles, en Miami que no se pierde esta tradición porque están siempre fuera de nuestra tierra pero siempre quedan con el amor a su lugar donde origen que es Esquipulas este año pues no será la sección nuestras Esquipulas y Cable Fácil Digital va a transmitir por Facebook esta señal internacional pero queremos también contarles que los que están afuera pueden colaborar y pueden ser parte de esta actividad pueden enviar una remesa pueden colaborar pueden aportar económicamente porque algo muy importante que quiero tocar en este momento todos nos acercamos a la doblevía a ver el espectáculo de luces pero nadie sabe cuánto se gasta cuánto recurso económico lleva este espectáculo que de alguna manera tiene beneficio para el pueblo si nos pueden explicar algún tesorero o alguien de ustedes Sí, muchas gracias la verdad es que como lo decía yo voy a remontar un poquito a lo que nos contaba don Juanito y es que realmente el 9 de marzo es una ofrenda de gratitud de todos los que podamos sentirnos agradecidos con Dios ¿verdad? como lo decía en un principio y eso es en realidad la verdadera situación por la cual nosotros venimos a celebrar y quemamos el castillo y hacemos ese show de luces porque esa es una gratitud del pueblo una gratitud de todo aquel que se encuentra afuera y que quiere quiere de alguna manera decir Señor gracias por todas las maravillas recibidas de Ti ¿verdad? en nuestra vida y es realmente muy importante que todos los que están fuera de Esquipulas que se encuentran en otro país por X o Y circunstancia pero que si ellos tienen en su corazón al poder ayudar eso es para nosotros es muy importante porque déjenme contarles que como lo decía Walter es realmente una cantidad bastante grande la que nosotros necesitamos para poder realizar este evento es un evento que pues en algunas ocasiones es un poquito criticado porque quieren ver más todavía de las luces pero realmente es un esfuerzo bastante grande el que se hace ¿verdad? se empieza a recaudar incluso desde el mes de enero empezamos a hacer la recaudación y porque este es un evento que está casi entre los 60 y 65 mil quetzales y que realmente es cada día hemos querido evolucionar hemos querido hacerlo mejor hemos querido tener más luces diferentes shows distintos ¿verdad? para poder darle la oportunidad a todos de ver algo nuevo si ustedes se recuerdan anteriormente hacíamos un castillo artesanal pero debido a lo peligroso de lo que es trabajar con pirotecnia con pólvora nosotros tuvimos un poco de precaución en ese sentido porque no podemos arriesgar las vidas humanas que a veces les tocaba que subir corriendo a encender alguna mecha que se apagaba y estando todo eso encendido y pues ahora con las nuevas leyes también nos exigen a nosotros también que en el protocolo nosotros podamos ser responsables de cualquier eventualidad que se que se suscite en esa noche y pues por eso es que hemos venido evolucionando buscando nuevas empresas siempre guatemaltecas porque nosotros queremos que nuestro dinero o el dinero que todos están dando se quede en Guatemala que seamos los guatemaltecos quienes de alguna manera nos beneficiemos con estos fondos y que no lo mandemos hacia otros países ¿verdad? porque antes se traía del Salvador de México y en fin pero tenemos muy buenos muy buenas empresas en Guatemala que también realizan este tipo de trabajo y que es de muy buena calidad entonces para este año tenemos previsto algo distinto hay varias cosas distintas en lo que es el show y en lo que es el castillo como decía siempre dentro de un marco de seguridad también tanto para la población como para quienes están realizando todo lo que es la quema del castillo ¿verdad? en sí y pues decirles que toda la ayuda que ustedes puedan proporcionarnos es bienvenida es bien recibida que ustedes puedan darnos lo que quieran ¿verdad? nosotros nos conformamos con lo que ustedes puedan darnos porque sabemos que de granito en granito se llena el cantarito entonces de esa manera nosotros podemos también ofrecerles una mejor presentación de todo esto de las luces y hacer de verdad esa noche algo inolvidable queremos contarles amigos televidentes de Canal 5 queremos agradecer la sintonía también que dejan a través de sus comentarios en nuestras equipuras en Facebook y Cablefácil Digital GT Estuardo Pacheco le dice felicidades a Cámara de Comercio Feliciana Flores ojalá que transmitan toda la Cámara de Castillo yo no me lo pierdo dice y las procesiones Gregorio Argueta Ramos está viéndonos en la Vega Nevada bendiciones para cada uno de ustedes José Luis Argueta también se conecta y nos está viendo en Estados Unidos un saludo muy cordial a todos los equipos que nos están viendo en este momento en la Unión Americana pues este evento también es de ustedes este evento es de todos los equipos en cualquier parte del mundo este evento del 9 de marzo de la Quema del Castillo es de ustedes es nuestras tradiciones que la tenemos que mantener vivas y tenemos que unirnos para poderla seguir fomentando quisiéramos también saber de parte de ustedes si pudiéramos saber el precio exacto que tiene el Castillo no se puede saber eso es muy alto el precio claro que sí se puede saber de hecho desde que nosotros participamos dentro de lo que es la Junta Directiva de la Cámara de Comercio hemos invitado a que ustedes puedan llegar y puedan pedir incluso libros y ver verdad que nosotros no tenemos nada que esconder sino que ahí está el precio del Castillo es de 22 mil que sale solo el Castillo y estamos más o menos en una cantidad de 28 o 30 para lo que es el show de luces que es bastante bastante grande porque son alrededor de todo como están entre 15 y 20 minutos de pirotecnia entonces eso es bastante muy bien Luis Portillo les envía un saludo muy cordial a cada uno de ustedes y les felicito por estar siempre anuentes a la Cámara del Castillo amigos televidentes de Canal 5 de nuestras Esquipulas es un gusto estar en esta oportunidad presentando a personalidades Esquipultecas que dirigen la Cámara de Comercio de las Esquipulas para Cablefácil es un orgullo también estar transmitiendo este tipo de actividad y estar presentes como empresa de cable local acá en Esquipulas Este año como el año pasado la misa va a tener algún cambio o usted ya coordinaron ese momento Sí Buenas noches fíjate que la misa se va a hacer en la mañana a las 8 de la mañana y luego lo que es la procesión ¿verdad? quedando pues prácticamente el castillo pues libre siempre empezando a las 8 de la noche me parece ya no pasaremos la misa como se decía antes por la pantalla sino que ya vamos a empezar directamente con el protocolo 8 y cuarto 8 empieza el show de luces con el castillo No vamos a empezar como a las 8.30 que esa fue la hora en la que iniciamos el año pasado para que todas las personas por favor lo tomen muy en cuenta este año nuevamente vamos a ser muy puntuales con lo que es la celebración de la quema del castillo porque el año pasado recuerdo que muchas personas dijeron pero no lo vimos porque o sea estaban acostumbrados a llegar entre 9 y media a 10 de la noche y realmente ya no queremos eso ¿verdad? queremos hacer un protocolo bonito queremos que usted llegue que usted se divierta que usted pueda escuchar un poco acerca de lo que ha sido la trayectoria del 9 de marzo un poco de nuestra historia de nuestra cultura y que además de empaparnos de eso podamos pues aprovechar para ver esa maravillosa noche de luces en el cielo y que que lo podamos disfrutar a lo máximo ¿verdad? entonces es una actividad que realmente vale la pena ver y por lo tanto hay que agendarla recuérdese 8.30 de la noche va a iniciar y nosotros queremos ser puntuales ¿cómo pueden colaborar los esquipultecos que están en el extranjero o los locales? ¿hay alguna persona identificada? ¿hay algún comité especial para eso? sí fíjese que nosotros tenemos a una persona especial que se llama don Eliseo Velázquez que es el que pues se encarga de andar de casa en casa ¿verdad? pidiendo la colaboración ya él pues está de principios de febrero ya pidiendo esa colaboración y pues también por medio de la tenemos el número bancario donde pueden hacer los depósitos no sé si se puede dar el número es 315501 1270 315501 1270 las personas que están en Estados Unidos ¿cómo pueden apoyar esta actividad? sí podría ser por remesa por medio de remesa a la Cámara de Comercio a la Cámara de Comercio muy bien seguimos en esta entrevista muy especial de Cable Fácil Canal 5 de nuestras equipulas con los personeros de Cámara de Comercio de las equipulas hay mucho que hablar porque el 9 de marzo es una tradición enorme el que no ha vivido esta sensación de estar frente al castillo se pierde una gran actividad un espectáculo que solo equipulas lo tiene he tenido la oportunidad de estar en otros departamentos otros municipios pero no se compara con nosotros acá en Esquipulas lo decía Verónica vienen muchas personas de fuera para este día ¿hay algún contacto con más peregrinaciones? ¿no tienen ustedes ese contacto con peregrinaciones y van a ir ese día o algo por el estilo? realmente sería mentir decirle que sí pero lo que sí sabemos es de que hay incluso guías de turismo que se encargan ya de propagar la información hay salvadoreños que vienen ese día porque hay grupos que los traen hay tour operadores que los traen a Esquipulas para ese día específico ya la gente pregunta ¿verdad? por el 9 de marzo incluso yo tengo la oportunidad de tener un negocio aquí en la Plaza Santa Fe y la gente muchas veces pregunta mire y que es el 9 de marzo porque allá nos están indicando que va a haber una excursión para ese día entonces pues se les explica de la gente yo estoy segura de que de esa manera se va a ir acercando pero hay muchos que ya lo conocen muchos que ya lo han vivido o por casualidad o que se yo han venido a la ciudad en ese día y pues han visto ¿verdad? y les encanta y de esa suerte es de que pues yo sé que viene bastante gente para que no son esquipultecos ¿verdad? muy bien seguimos en esta entrevista con Canal 5 de nuestras equipulas TV de Cable Fácil el año pasado y muchos años hemos observado que Cámara de Comercio tiene una personalidad equipulteca a quien se le dedica en la quema al castillo este año ¿a quién será esta ocasión o es sorpresa? en realidad el 9 de marzo lo que hacemos es una la oportunidad para que una persona se dedique a encontrar una frase que se ponga en el castillo ¿verdad? para la quema esa frase es a la que nosotros le damos pompas digamos en esa noche y se invita a quien ha realizado la frase escogida para entregarle un diploma por su participación y eso es básicamente lo que hacemos dedicarle la actividad a una persona en específico a un comerciante eso lo hacemos el día 23 de julio que es otra actividad ¿verdad? del día del comerciante pero en el 9 de marzo si hacemos que la persona que da la frase ganadora que esta persona pueda recibir su diploma delante de todas las personas ¿verdad? como un homenaje que él hizo la frase ganadora está resuelta la pregunta en el protocolo que ustedes realizan a un costado me imagino que se van a colocar otra vez en el mismo lugar que se han colocado en otros años donde se colocó un escenario este año ¿qué personalidades tendremos de invitados especiales? si los podía compartir esa información claro que sí bueno tenemos tentativa la participación la participación del licenciado Jorge Brits a Bularash también va a estar Cristian Mayor la verdad que son las personas a quienes nosotros tenemos como más altos mandos dentro de lo que es Cámara de Comercio y pues luego nos acompaña Jorge Camel que es nuestro supervisor de área con lo que es las gremiales y filiales del oriente y ahora también está dentro del país ¿verdad? y aparte de eso pues nuestras autoridades locales y departamentales que son nuestro alcalde nuestro gobernador que van a estar acompañándonos y por supuesto no se deja de faltar la belleza de Esquipulteca que son las señoritas Cámara de Comercio y también la señorita Esquipulas y la primera finalista muy bien vamos a hay autoridades eclesiásticas perdón Abadector y compañía sí vamos a a dejar el espacio para que ustedes puedan agregar algo más que ustedes quieran las cámaras de Cable Fácil Canal 5 de nuestras Esquipulas son para ustedes para que ustedes puedan invitar a la población o si algo ustedes quieran agregar a esta entrevista bueno por mi parte agradecerles aquí a los compañeros la oportunidad de 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 integrarme a Cámara de Comercio yo soy de Izabal estoy recién llegando como producto importado aquí a Esquipulas ya me habían invitado allá los muchachos en la directiva de Cámara de Comercio de los Amates sin embargo yo ya tenía mis planes para venirme para acá y y bueno empezamos hace unos meses y me ha encantado la forma como el el Esquipulteco no deja morir todas estas tradiciones es bien importante es bien interesante y el 19 de marzo entendemos que es un evento muy trascendental no sólo para la gente de aquí de Esquipulas sino para el Esquipulteco que se fue a buscar futuro en otros países la Unión Americana pues allá es donde muchos encuentran la manera de desarrollarse y a todos los que nos están viendo les agradecemos la forma en que ustedes se puedan integrar hay muchas maneras pero sería interesante que todos podamos aportar sabemos que es un evento muy interesante muy bonito toda la gente está pendiente toda la gente lo quiere ver ya sea a través de la televisión o yendo directamente el que está aquí pues tiene el privilegio de disfrutarlo al máximo y pues agradecemos de antemano todo el apoyo económico que puedan brindar a esta actividad que es algo del pueblo es algo para para el Esquipulteco es algo para el mundo también ahora que tenemos la tecnología y sobre todo agradecerles a ustedes Walter por esa proyección que nos están dando ¿verdad? la oportunidad de poder llegar hasta sus hogares a través de la televisión a través del Facebook ¿verdad? que es un medio poderoso para podernos conectar y para de alguna manera botar las barreras que existen por la distancia eliminar fronteras y estar en una comunicación más directa interactuar y siempre estar pendiente de todo lo que sucede aquí en Esquipulas para nosotros es un gusto estar haciendo el esfuerzo de brindar nuestro tiempo y preparar todo lo que corresponde a la logística del evento porque no es cámara de comercio en Cámara de Comercio es prácticamente el motor que mueve no solo este evento sino diferentes eventos a través de todo el año pero quienes lo hacen posible son ustedes son los esquipultecos que aman a su pueblo y yo aún no siendo nativo de acá yo estoy acá porque estoy casado con Oli Resinos aquí está Cintia es mi cuñada y por eso es que estoy en Esquipulas y me ha encantado la forma como el esquipulteco comparte colabora y esperamos que esta no sea la excepción así es que pues sin más estamos aquí para poder dar lo mejor de nosotros y hacer que todo ese esfuerzo que ustedes van a dar en apoyar esta actividad como lo han hecho en otros años sea 100% aprovechado sea 100% de agrado para todos ustedes y de antemano también agradecemos a todas las instituciones que siempre se unen para hacer posible este evento Walter el trabajo de ustedes es interesante el apoyo que nos están brindando pues se los agradecemos y a todos ustedes que nos ven pues aquí estamos nosotros dispuestos a dar todo lo que sea necesario para que esta actividad sea diferente a otros años y que sea sobre todo del agrado de todos ustedes ¿verdad? Muchas gracias Sí, pues yo también quiero agradecer a Canal 5 por esta proyección tan maravillosa hacia nuestro pueblo hacia el mundo en general pues porque también estamos ahorita estamos en las redes también en las redes sociales y también a través de nuestras estipulas y la verdad es que nos sentimos muy contentos de poder estar acá de poder transmitirles a ustedes allá en casa que nosotros estamos dando nuestro mayor esfuerzo ahora esperamos contar con su colaboración esperamos contar con su ayuda para que este día de verdad podamos hacer algo muy bonito por favor si llegan a su puerta a decirle que si quieren colaborar para el 9 de marzo por favor denos un granito de arena o sea nosotros no estamos pidiendo mucho solo estamos deseando que todos podamos colaborar para que podamos realizar esta noche algo maravilloso de hecho va a ser algo maravilloso ¿verdad? porque nosotros ya estamos trabajando en ello y les garantizamos que les va a encantar que va a ser una actividad que no se les va a olvidar o sea es una actividad que realmente vale la pena venir a ver es una actividad que le va a dejar a usted un magnífico sabor de boca pero sobre todo le va a dejar a usted la satisfacción de haber dicho gracias a esa milagrosa imagen que le permite a usted día con día salir adelante sí a mí me han preguntado a veces verdad las personas cómo podemos hacer para poder colaborar hay gente que no puede salir de sus casas verdad sea por el trabajo o sea por alguna enfermedad pero quieren colaborar yo lo único que les puedo decir es de que hay muchos medios pues han dado en el liceo pues pidiendo la colaboración y también pueden llamar a mi teléfono verdad que es el de cámara 58 18 42 39 y nosotros con mucho gusto estaremos llegando hasta su hogar y una vez más gracias por permitirnos entrar a la intimidad de sus hogares a través de esta señal potente y muy maravillosa yo solamente quisiera puntualizar en dos cosas en la primera es con respecto a la frase que hay oportunidad que todo esquipulteco que toda persona que quiera participar está invitada a hacerlo y ya decía la presidente que se da un diploma y se hace un reconocimiento público a la persona que escribe la frase se hace un concurso y la mejor frase es la que se pone en el castillo y tiene la oportunidad de ver el mismo escritor esa frase en el propio castillo a la hora de que se está quemando quisiera invitar a cable fácil y nuestra esquipulas.com que si pudieran proveernos o patrocinarnos de algún premio para esa persona me gustaría que aquí públicamente se dijera si se puede y les agradecemos de antemano porque yo sé que así se va a poder hacer no importa la cantidad puede ser de 500 o algo así para arriba que lo determine y agradecer también a las personas que están en otras latitudes quiero tomar una persona en especial que yo le tengo mucho cariño que está en el extranjero ya decía por ahí se reportó Gregorio Argueta Ramos que Gregorio donde estés por favor recibe un saludo de este tu paisano de este tu amigo y todas las personas que se han reportado desde luego también si quieren hacer un aporte lo pueden hacer individualmente y lo pueden hacer a través de alguna institución donde donde pertenezcan y acá es bien recibido no importa la cantidad cualquier cantidad que venga nosotros la recibimos con todo aprecio y será pues tomada en cuenta para el gasto de toda la todo el manejo que se lleva durante esta esta gran actividad este gran evento así que muchas gracias de mi parte a nuestra esquipulas.com a canal 5 de Cable Fácil por habernos permitido estar para el mundo y para nuestra querida esquipulas y para toda Guatemala a través de estas señales tan potentes muchas gracias yo quiero aprovechar Walter para dar un reconocimiento público también a mi junta directiva dentro de la cámara de comercio a todos y cada uno de ellos pues nos hacen falta aquí algunos algunas personas pero decirles si nos están escuchando muchas gracias muchas gracias porque yo sé que están dando un esfuerzo bastante grande dan su tiempo dan su esfuerzo dan sus ideas incluso dan dan de su bolsa para poder hacer que las actividades que cámara de comercio tiene programadas sean un éxito así es que de verdad yo estoy muy contenta de la gente que tengo a mi alrededor trabajando conmigo dentro de la junta directiva y decirles infinitamente gracias de verdad no tengo como pagarles todo el apoyo que nos dan muy bien vamos a comprometernos públicamente como dijo mi compañero acá Cable Fácil va a colaborar con mucho gusto en el premio va a dar un premio de dos mil quetzales a la frase y también vamos a premiar eso sí es una sorpresa para el pueblo pero vamos a decir en este momento vamos a premiar a la mejor alfombra de Esquipulas el que haga la mejor alfombra se va a premiar en efectivo y con un diploma muy muy bonito que estamos preparando con el equipo acá de Cable Fácil en nuestras Esquipulas para que pues de alguna manera motivar a los esquipultecos a continuar con esta tradición que es de nosotros y que tenemos que mantenerla viva el 9 de marzo vamos a estar transmitiendo también por supuesto en vivo y en directo desde el lugar de la doble vía estaremos colocando cuatro cámaras más un dron que estará transmitiendo la señal internacional y pues esperamos hacer un buen trabajo como hemos venido haciendo hasta el momento para nuestros televidentes pues ya estamos públicamente entonces actualizados vamos a dar un premio en efectivo de dos mil quetzales y la alfombra que vamos a premiar a las alfombras si ustedes nos dan ahora nosotros les pedimos a ustedes el espacio para que podamos dar un premio también de las alfombras en ese mismo momento ¿verdad? muy bien somos nuestras quipulas canal 5 vamos a dar la oportunidad todavía aquí mi compañero creo que agradecerle la verdad esa iniciativa no era un plan comprometerlos públicamente creo que la creatividad de don Juanito es espontánea pero si muchas gracias la verdad que les admiramos mucho y les agradecemos infinitamente por todo ese apoyo que le están brindando a cámara de comercio en este evento gracias Walter muy bien entonces despedimos la transmisión somos canal 5 nuestras quipulas tv de cable fácil es un gusto acompañarles gracias gracias